El sello de calidad tenga un gran auge y tenga un gran impulso por parte de los empresarios porque solamente así lograremos evolucionar como Estado. La única forma de mantener una empresa en el mercado ciertamente es mediante la calidad y la competitividad y son esta clase de iniciativas con lo que se logra. En el gobierno del Estado, nada menos que el día de ayer, arrancamos también un programa para empresas como esta, empresas que tienen un potencial de crecimiento amplio, que requieren de conocimientos y capacitación y consultoría en alta dirección. De modo tal que podamos, como esta empresa, a través del tiempo lograr que tengan muchas sucursales, que generen mucho empleo y sobre todo que generen riqueza, tanto para sus socios como para los duranguenses. Yo creo que hay una frase que dicen por ahí, que alabanza en boca propia es vituperio y el caso de éxito Pepe fue muy sencillo en lo que dijo. Pero yo les puedo platicar que esta historia de esta empresa no ha sido fácil, pero es y tiene lo que debemos tener todos los duranguenses para triunfar. Tiene el componente de tomarse el riesgo para salir adelante y tiene el componente de aventarse para lograrlo. Durante 10 años se han logrado abrir 12 sucursales hasta el video, 13 hasta el día de ayer que se inauguró una sucursal en Monterrey. Y les puedo decir que lo que queremos en el gobierno del Estado, en el gobierno municipal y los mismos empresarios, es precisamente hacer uso de toda la infraestructura que se está generando. Hoy platicaba con Pepe, está tratando de abrir sucursales a lo largo de todo el corredor económico del norte. Ustedes vieron sucursales Mazatlán, Culiacán, Durango, Monterrey, próximamente Saltillo y Torreón. Y con esto la consolidación por un duranguense de un negocio que está utilizando una infraestructura que se generó para éxito. Eso es precisamente lo que queremos, que los empresarios duranguenses no solamente inviertan en Durango, sino que tengan la capacidad de salir fuera y comerse ese gran mercado que es México y, por qué no decirlo, el mundo.